Al momento de morir, los perritos optan por esconderse o huir de sus dueños. Los veterinarios afirman que esto es para no causar dolor. En cierta forma ponen en primer lugar la felicidad de sus dueños. Al momento de esa inyección final, ellos solo quieren estar cerca de los seres que más amo en la vida, su familia humana. El 90% de los dueños eligen no estar al lado de sus mascotas en el último momento. Es por eso que los veterinarios insisten en que no seamos cobardes solo porque creemos que es demasiado difícil. Imagina que sienten ellos al dejarlos solos en el momento más vulnerable, cuando ellos siempre fueron fieles. Si estás pasando por algo similar, sé valiente y no dejes solo a ese ser que siempre estuvo ahí para ti. Estas obras son un homenaje a todos esos seres mágicos y maravillosos que la vida nos regala.